Bienvenidos a Jessy's Lover, ¡comencemos! Hola, bueno, pues en esta ocasión le voy a hacer una entrevista a mi primo o prima, no sabemos que sea todavía Pero les voy a presentar a la perra esta que va a pasar Hola, ¿cómo están gente? Yo soy su prima, no sé qué sea de ella porque ni yo ni mismo sé qué soy Y le voy a hacer unas preguntas relacionadas con... Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que se ve no se juzga, dijo mi amigo Juan Gabriela Bueno, pues, ¿qué les digo? ¿Quieren que les diga que soy gay? Creo que ya lo notaron, ¿no? Pues, suéltalas, échame tus preguntas Yo contesto, juro contestar con la verdad Y con tu Biblia, a ver, para la Biblia A ver, ¿qué se siente, Sergey? ¡Ay, qué fuerte pregunta! Nunca me la habían preguntado Hay que aclarar que estas preguntas yo no me las ha dicho No, yo no supe qué escribió, no supe qué me va a preguntar Para que vean que voy a contar con toda la verdad de uno Pues, ¿qué se siente? Pues, está padre Quieras o no, pues... Está padre porque tengo muchas amigas y aparte es como que... Es mi... bueno, yo me siento a gusto, ¿no? Es como que una... como que... Me sienta culpable de lo que soy ni nada por el estilo, creo que... Me han aceptado todos y se siente... Es algo padre porque te llevas con todos bien y todo el pedo O sea, no es como que... Tú porque eres gay, ¿no? Con los niños o con las niñas, ¿no? Yo con todos me llevo y... Soy muy sociable, que ya lo sabe Y aparte él dijo... ¡Ay, ya! No sabemos... ¡Ay, vengo de niño! ¡Ay, sí! Hoy viene de niño, pero... Pero al principio me dice... Te tengo que confesar algo Soy... Soy bi según eso Y ya después me dijo que era gay Ya todos sabían que era gay Y así de... Creo que ni se notaba Te veías bien masculina Le voy a mandar unas fotos cuando era niño todavía Para que se las enseñe en la escuela Te gustaría quitarte tu... Tu aquellina ¡Oh, my God! Lo he... Lo he pensado No... No, creo que no Creo que estoy bien con... Con el sexo que... Con el sexo que me tocó Creo que estoy a gusto, ¿no? Es como que... O sea, tomar hormona Yo respeto todo lo que se hace en eso Digo, cada quien tiene sus decisiones Pero no, yo no me lo haría ¿Por qué? Porque estoy a gusto y creo que... De niño... Bueno, es que... ¿Cómo les explico? Soy niño, pero tengo gustos diferentes No es que sea gay y... Sea otro tipo de cosas No es que se quiera convertir en niña totalmente No... Hay que aclarar que sí me he vestido de niña Me veo muy bien, me parezco a ella Ajá... De hecho, tenemos unas fotos por ahí que ella me hizo Que me cambió de niña y... Vean, no es trolonar acá No, sí ¿Qué es lo que más te gusta de ser gay? ¡Wow! Tampoco me lo habían preguntado Nunca me lo había hasta... Ni yo me lo había preguntado ¿Qué... ¿Qué es lo que me gusta? Pues creo... Que... Creo que llevarme bien con todos Creo que... Aparte de que soy gay Tengo ese... Carisma que me caracteriza De que todos se llevan bien conmigo Que yo no tengo peleas Las personas que se llevan mal conmigo son... Por X o Y razón Ellos lo saben Yo no soy de problemas Mira, seré gay o todo lo que quieran Pero... Pues nunca me he peleado Ay... Será bien ñoño Pero nunca me he peleado Y el día que me pelee Pues creo que va a ser por algo interesante O... Por algo que sí me importe Por ellos, por mi familia O por algo así Pero yo pelearme No, por el estilo Creo que no Y eso es lo que me gusta Que... Y aparte... Yo de que aparte... De que pues... Puedo estar con mis amigos o así Y... Y pues que... Podemos platicar de todo Ellos me pueden platicar de niñas Y... Yo de niños Y pues es lo mismo Y aparte mis amigos no son así como de que muy... Homofóbicos Exacto No... No es como que todos mis amigos son... Muy centrados Y saben lo que quieren Y pues... Creo que es eso que... Que me llevo bien con todos Esperemos que no vean esto... Acá... Muy tía definitiva Estos ya lo saben Estos ya lo saben Estos no lo van a ver Lo terminan viendo Ajá... Y si no... No vamos a esta parte Este... ¿Cómo te gusta hacer una cara? Oh my God Rápido, lento Ajá... 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 La pregunta es... ¿Qué rastro que es? Ajá... 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 Pues... Solo sé... Solo sé que me gusta que dure mucho No me gusta que sea como de 5 minutos y eso A mí eso de que... O de que duren o no duren Me vale madre Porque... Esa es la verdad Creo que... Para tener relaciones o eso Creo que... Es más un cachondeo acá rico Y todo Que una penetración que te guste o no te guste Creo que... Todo depende de... Del pre Ay sí Del pre De que te caliente O de que... Bueno yo vulgarmente le digo que te caliente Pero que te exhibe acá rico y... Todo eso Creo que eso depende No me gusta eso No... No tanto la penetración y... O que yo penetro todo eso Pero... Creo que... Es eso Mamá te lo juro que yo no quería decir eso Ajá... Él tuvo muchas novias eh Así como... Bonitas... Hay que declarar Y muy bonitas Y yo así de... No que eras... Ajá... 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 Tiene que ser más difícil Ajá... O sea... Ajá... Ajá... A mis amiguis, no. ¿Qué haría? Pues apoyarte, creo que es lo que hiciste conmigo. Apoyarme y pues apoyarte y pues sí que me cuentes. No me que me cuentes todo, pero pues sí que me... Si yo te puedo ayudar en algo. Le apoyaría y pues trataría de que no le hiciera nada. Digo, ante todo sigo siendo niño y creo que la defendería como todos nos defenderíamos. Y bueno, creo que sería eso. Pues mis videos van a ser igual, creo que de temática gay y todo eso. Muchas colaboraciones con ella, claro está. Obvio. Porque creo que es la primera colaboración contigo. Bueno, ¿qué tienes en tu canal? Exacto. Pues creo que vamos a estar haciendo eso. Y pues espero y les guste y me sigan en mis redes sociales, se las voy a dejar también acá abajo. Sí, ya saben que aparecen así. Ahorita, quién sabe si nos va a alcanzar como que el espacio, pero sí van a aparecer. No importa, ponme la gira en mi cara. Yo aquí la pones, por favor. Y redes sociales. Me pones una red social por acá y acá bien sexy. Como los master signos. Ah, salgo en la puerta con su cara zapada. Con su cara zapada.